La realidad de nuestro México, la fórmula de abrazos y no balazos parece no funcionar. Ayer en el municipio de la isla en Veracruz se registró un enfrentamiento entre pobladores y policías luego de que los manifestantes denunciaran supuestos abusos por parte de elementos de la Fuerza Civil. Así como se alcanza a escuchar en el video durante la trifulca, se registraron varios disparos al tiempo que un grupo de agentes de la Fuerza Civil agreden a un grupo de reporteros que cubría los hechos. El saldo fue de 12 personas detenidas, dos policías, cinco reporteros heridos, así como una patrulla incendiada. Mientras tanto aquí en la Ciudad de México, la tarde de ayer, dos grupos de taxistas concesionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se liaron a golpes. Hombres y mujeres participaron en el enfrentamiento en donde algunos traían palos y tubos. Sobre lo ocurrido, algunos afirman que todo comenzó por la disputa de espacios en la terminal aérea y otros que fue un grupo de provocadores que agredió a las mujeres. Al final, los policías intervinieron para calmar los ánimos.